Black Record El Torre Stereo Music BDR Mercenario Estudio El Uribe El Yankee La Mecla Lava Prop Peluvio Perfecto Plomo Pua Nunca nos van a llegar Tenemos pal de cartucho Pal que nos quiera tirar Y digo Plomo Pua Nunca nos van a llegar El Uribe BDR Torre lo del mas allá Lo hacemos breve Estoy esperando que te leves Pa darte un machetazo Y dejarte tirado leve Con nosotros usted no puede Manito no se rebele Porque son homosexuales Siempre pierden los papeles Que lo que papá Conmigo no van a frontear Conmigo ustedes no pueden Vengan todo con satanás Yo doy pila de cocotazo Y doy pila de flip-flap Pa que manguen que lo que es conmigo No pueden bregar Ya conozco todos los nombres De toditos los mormones Tu le tratan en rebaja La mía están por millones Desacatado y pico Es mejor que ni te asome Estoy frio en el infierno Y frio en los callejones Cuando era pequeño Me metía siempre en problemones Porque me encantaba Atracar a todos los ladrones Pero ahora estoy frio Ya yo no me meto en lío Ahora atraco a los ladrones A lo escondido Plomo pa, nunca nos van a llegar Tenemos pa'l de caducho Pa'l que no quiera tirar Y digo plomo pa, nunca nos van a llegar El Uribe BDR Torren Lo del más allá Entré cogiendo brisa Mi pista es la más grande Y tú va a ver que no aterriza El Uribe BDR Torren Lo que no se frisa Estás hablando tanta baba Tú lo que me da es risa Vos le cagüí Lin que te he mamao Pao Ya me lo dijo inquieto Que tú lo que bailes fao Yo estoy claro de que en aso A tú lo que vendí asobao Wow, di que ime pa' tu lao Este haitiano está frustrao O lo que está fumado Tienes la piel tan reseca Loco, úntate cacao En este tiempo no existe Quien pueda conmigo No te quiero de enemigo Mucho menos de amigo Quiero ser más que eso En vida propia tu castigo Ve y pregúntenla a pie ¿Quién coño es el torrente? Y todo el mundo te dirá Ese tipo es delincuente Y ten cuidado si es a ti Que te pase el accidente Y digo plomo pa' Nunca no van a llegar Tenemos pa'l de cartucho Pa'l que no quiera tirar Y digo plomo pa' Nunca no van a llegar El Uribe BDR Torren Lo del más allá Ya llegó mi turno Lo digo tanto En la disco Que me dicen en locturno Contigo lo hago diurno Sin forzar mucho te fundo Cuando aquí móvil Bluetooth me mandan Datos de Saturno Lo hago fácil y violento Así que llévatelo cundo Me presento en esta vaina Porque en la calle me llama Estoy encendido en llama Mis letras son tan calientes Que te queman las extrañas Yo se que esto a mi me cela Porque no me dan la talla Si en el rap no hay superhéroe Tu te crees el hombre araña Alimaña buena rana Te voy a soltar mis pirañas Pa' que viajes lo que pana Ve pa' ese combo de mono Aquí le tengo su banana Si truenes porque llueve Pero si escuchas un Ese sonido de mi nueve Si te gusta mi sazón Aquí te traje pa' que pruebe Aquí el clan de Stereo Music Con nosotros nadie puede Y mira ve si tu te mueves Porque te veo muy lento Yo estoy sobrado de talento Y subiendo el movimiento Y digo plomo pa' Nunca nos van a llegar Tenemos par de cartuchos Pa' el que no quiera tirar Y digo plomo pa' Nunca nos van a llegar El Uribe BDR Torren Lo del mas allá Te jodiste mamacuevo Ha 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 Gracias.